Tenemos un compromiso de formar mejores ciudadanos y mejores seres humanos. Y todo eso va unido a la garantía de la inclusividad en una universidad pública. Y es lo que nosotros entendemos que es donde va nuestra rendición de cuentas. La rendición de cuentas de la UAS tiene que ser, ¿qué estás haciendo en la comunidad y cómo has mejorado esa comunidad? O sea, usted no va a tener un personal profesional altamente calificado, dedicado a la profesión más difícil que es, que es enseñarle a otro. Usted no lo puede tener tranquilo, cómodo y dispuesto a trabajar si él no sabe lo que va a ganar cada mes. Saludos, amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora. Ahora, ustedes saben que, como toda la semana, nos toca hoy esta sección especial Interacción Académica con la doctora, la profesora Ibe Guzmán. Y hoy nos trae un invitado de lujo, el doctor Jorge Asjana. Bienvenido, bienvenida, doctora. Gracias a ti, Gustavo, por permitir este espacio que ventila la academia. Y hoy tenemos al doctor Jorge Asjana David, que será el próximo rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y va teniendo dentro de Acento, yo quisiera un día traerte un invitado, que no sea de Acento ya. Ha tenido ya varias intervenciones con artículos sobre una universidad pública en el siglo XXI. Y hoy viene a conversar con... Es que entre Acento y la UAS hay un... Como un maridón. Sí, hay una gran alianza. Pero de los buenos. De los buenos. No, no de la pareja que viven peleando. No, de eso. No, no, muy bueno. Gracias, Gustavo, gracias a Ibe por invitarnos a este prestigioso programa. Jorge, teníamos... Hemos leído varias intervenciones tuyas sobre cuáles son esas redes y esas perspectivas que tiene una universidad con las características de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en América, pero específicamente en la República Dominicana. Y tú has mencionado algunas de las características de esa universidad. ¿Cómo es la universidad pública y cómo enrumbarla o cómo continuar su proceso de, digamos, de tránsito hacia la modernización que requiere este tiempo? Mire, realmente las universidades públicas, desde mi punto de vista, tienen mayores retos que las demás universidades. Porque el compromiso de nosotros, además de formar profesionales, egresados y egresadas de alto nivel, de gran calidad, tenemos un compromiso social, tenemos un compromiso de formar mejores ciudadanos y mejores seres humanos. Y todo eso va unido a la garantía de la inclusividad en una universidad pública. Las universidades, prácticamente todas, tratan de ser diversas, tratan de crecer en la diversidad, tratan de ser inclusivas, pero las universidades públicas tienen el gran reto de que para formar esos profesionales de manera adecuada, la inclusividad no puede ser solamente en el edificio. La inclusividad tiene que ser en dotar a los estudiantes de las herramientas necesarias para alcanzar esa competitividad necesaria que lo va a hacer un gran egresado o una gran egresada. Y eso es un reto todavía mucho mayor que tenemos los que educamos en universidades públicas, que es lograr esa estandarización del egresado de alta calidad, de alto nivel. Pero además, todo lo que se va agregando en materia de desarrollo de la educación, no quita lo anterior, sino que agrega cosas nuevas. Y así como todo el tiempo estamos formando médicos, odontólogos, abogados, ingenieros, economistas, ahora también está muy, muy de lleno todo lo que es la parte de las competencias blandas, que antes se llamaban blandas, son las más fuertes ahora, porque no solamente los egresados deben ser aptos, con P, preparados para su área, sino que tienen que tener actitud hacia lo que van a hacer. Y eso se está buscando mucho en el sector laboral, el sector empresarial, todo lo que tiene que ver con el desarrollo del emprendimiento, esas actitudes de trabajo en equipo, colaboración, mejores seres humanos, y todo lo que tiene que ver con la llegada de la tecnología en el siglo XXI, pues obviamente agrava también todo el proceso, y ahí tenemos la creatividad, la innovación, el emprendimiento, el crecimiento en investigación. Nosotros no pasamos de una reunión con profesores y profesoras de la universidad autónoma o de alguna universidad privada que no nos pregunte cómo vamos a crecer en investigación, cómo vamos a seguir produciendo conocimiento. Y todo eso está vinculado a la comunicación, que obviamente la tecnología tiene un gran aporte. Todos esos aspectos, inclusividad, comunicación, colaboración, trabajo en equipo, actitud, además de lo tradicional que es la aptitud que los formamos. Hace unos cuantos años ya, en una de las clases, cuando yo estaba en las aulas de la UAS, un profesor nos puso a reflexionar a los estudiantes para definir la universidad, nuestra universidad. Y bueno, hubo la definición más simple, digamos, bueno, es un instituto de estudios superiores, que forma profesional, etcétera, etcétera. Pero luego derivó todo en un debate, a propósito que uno de los estudiantes habló de, bueno, la universidad también se supone que reúne a la inteligencia de la sociedad. Ah, sí. Y que esa inteligencia tiene que pensar posibles soluciones o respuestas a problemas o temas que ocupan a toda la sociedad, independientemente del mercado laboral, de los empleadores, del joven que quiere forjarse un futuro mejor, pero también hay una parte, ¿verdad?, como centro de ciencia y pensamiento, que debe también, en un momento dado, dar respuesta a temas que preocupen a la sociedad. En esa parte, como Tintan, ¿qué tal?, ¿cómo usted abordaría eso, del caso de ser rector, como ha anunciado ya Iberto? Sí, ese tema ya lo hemos abordado y está en nuestro plan de gestión. Realmente tú lo has dicho muy claro, Gustavo, las universidades públicas, sus investigaciones tienen que ser pertinentes y tienen que ser para la solución de problemas. Sus planes formativos, sus carreras, todo tiene que estar vinculado al desarrollo de la sociedad. Y la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que es una universidad nacional, por no decirte prácticamente internacional, la Universidad Autónoma de Santo Domingo tiene un compromiso en cada localidad donde está. No hacemos nada con tener Universidad Autónoma de Santo Domingo en el país entero si no nos involucramos en la solución de los problemas de cada una de esas zonas donde está la universidad. Porque los problemas de Higüey no son los de Puerto Plata ni son los de Barahona. Entonces, cada uno tiene sus problemas y nosotros hemos defendido precisamente la formulación de proyectos de acuerdo a los problemas de cada región. Nosotros en la humanidad a veces somos muy dados a exportar. Tenemos la sede y queremos llevar la sede a cada sitio. No, cada sitio tiene que desarrollar su propia identidad en la solución de los problemas. Y eso es muy importante. Y el desarrollo de potencialidades también. Y el desarrollo de, por eso te hablaba de los programas que ofertan en cada lugar, tienen que ser programas que se necesiten en esas comunidades. Eso es fundamental. Y las universidades públicas tienen que jugar ese rol. Cuando uno abre el espectro de investigaciones, tiene que estar conectado a todo el desarrollo de la sociedad. Sí. Y pienso cuando hablas de que cada zona tiene su propia característica y sus propias demandas y sus propias expectativas de crecimiento, la universidad ahora ha crecido y tiene muchos centros. Cada vez que uno enciende el televisor en las noticias hay una inauguración de un nuevo centro regional, de un nuevo edificio de aulas de la UAS. ¿Cómo enfrenta la universidad desde su presupuesto estas nuevas incorporaciones de edificios que implican un gasto, implican un mantenimiento? ¿Y cómo tú la ves de cara a los próximos, a los 500 años que va a cumplir la universidad? Sí, realmente eso es un tema que se está debatiendo y se va a seguir debatiendo en la universidad. Nosotros no nos oponemos a que nos entreguen nuevas instalaciones. Todo el sistema de educación superior público del país tiene que seguir creciendo. Es muy importante. Este es un país que a la juventud le gusta estudiar. Tenemos que hacerle llegar todo lo que se pueda a la juventud para que estudie en las mejores condiciones. Pero obviamente, como bien tú lo planteas, eso lleva a un reto presupuestario. Y como habíamos hablado hace un momentito contigo, Ibe, y con Gustavo, también tiene que estar conectado a la realidad de esa zona. No vamos a exportar las cosas que nosotros tenemos, sino las que ellos necesitan. Y realmente eso es muy importante porque la UAS no se abre en ningún sitio donde la comunidad no lo pide. Realmente, casi siempre es la comunidad la que pide la llegada de una nueva unidad. El presidente de la República, Luis Sabinader, que aprovechamos también para felicitarlo por su reelección como presidente por los próximos cuatro años. El presidente de la República ha apostado al desarrollo del país en base a la educación superior. Y obviamente no puede dejar detrás la educación superior pública, obviamente, porque no funciona con un solo brazo. Y eso es muy importante. La privada es mucho más limitada. Claro. Con la anuencia de ustedes, vamos a una primera pausa. Continuamos con Interacción Académica, esta sección que coordina la profesora, la doctora Ibe Guzmán. Doctora. Retornamos con el doctor Jorge Asana, próximo y seguro rector de la UAS. Y nos conversaba sobre los centros regionales y cómo esto implica un reto presupuestario para la Universidad Autónoma. Claro que sí. Como estábamos en la parte inicial del programa, realmente esto va a llevar un compromiso presupuestario. Y como le decía, el presidente de la República, Luis Sabinader, está apostando al desarrollo del país a través de la educación superior. Y la educación pública, como ya lo hablamos, es más amplia, llega a todos los lugares, es más inclusiva y es mucho más necesario el apoyo del Estado. El presidente ha estado apoyando la Universidad Autónoma de Santo Domingo, sé que la seguirá apoyando. Y nosotros tenemos que iniciar todos los planes operativos, ¿verdad?, en cada una de esas comunidades para el desarrollo, que la UAS participe de lleno en el desarrollo social, económico y político de esas unidades. Esa es la clave. Y de hecho, hemos presentado la propuesta de que hasta el presupuesto de la UAS se haga iniciando en cada una de las comunidades, que cada uno de los equipos operativos de esas unidades presente los programas y los proyectos que tiene para el desarrollo de esas comunidades. Muy bien. Más horizontal la cosa, no una imposición desde aquí. Claro, porque a veces hacemos el presupuesto desde una unidad presupuestaria que no está tomando necesariamente en cuenta las necesidades de esas unidades, de esas localidades. Y ese equipo tiene que incluir no solo la Universidad Autónoma de Santo Domingo en cada comunidad, sino el estamento político, el estamento empresarial y qué quiere estudiar la juventud, qué quiere investigar, qué se necesita en cada uno de esos lugares, porque nosotros tenemos algunos lugares que son icónicos. Cuando nosotros hablamos de uva, pensamos en Neiva de una vez, pero hay una UAS en Neiva. Entonces, la UAS tiene que participar en el desarrollo, sea del estudio del suelo, productividad de uva, mejoría de la mercantilización de eso, marketing. O sea, tenemos que trabajar y tenemos las unidades para eso. Y nosotros apostamos a que cada día la UAS se compenetre de donde la UAS salió, porque la UAS salió de la sociedad y tiene que mantenerse pegada de la sociedad. Ese es el punto clave del desarrollo y es lo que nosotros entendemos que es donde va nuestra rendición de cuentas. La rendición de cuentas de la UAS tiene que ser qué estás haciendo en la comunidad y cómo has mejorado esa comunidad. Nuestro país siempre ha tenido, desde que uno tiene uso de conciencia, retos económicos. Y esos retos económicos necesariamente también inciden en la UAS. ¿Cómo la situación económica del país impacta a la UAS? No, muy fuerte porque nosotros nunca hemos recibido el presupuesto. Yo siempre he dicho que la UAS es la única institución que tiene tres presupuestos. ¿Cuáles son? Sí, sí. El que le toca por ley, el que pedimos y el que no dan. Y el último, el único que real es el último. Está consagrado en la Constitución el porcentaje. Sí, claro, hay un 5%. Pedimos generalmente un 3, un 2.5 y terminamos en menos de 2. Pero con ese 2 es que trabajamos, ¿verdad? Porque los otros no existen. Real política. Así es. De todas maneras, como le dije hace un momentito, el presidente siempre mete la mano. Siempre ayuda, hay propuestas, muchas construcciones, ahora mismo el presidente esta semana ya dio instrucción y se aprobó la donación de unas 400 y pico de tareas en Santo Domingo Este para la construcción del tan anhelado centro de la UAS en Santo Domingo Este. O sea que realmente hay mucho aporte porque el país cree en la educación superior y obviamente el presidente también apuesta a este desarrollo. Y como le decía, los jóvenes dominicanos quieren estudiar. No, y que hay muchas familias que si no contaran con la universidad pública, no pudiesen pagar sus estudios a sus hijos en una academia privada. Así es. Por eso somos la universidad más inclusiva en ese aspecto, ¿verdad? Donde todo el mundo, el que tiene y el que no tiene, puede estudiar en la universidad. Donde nosotros necesitamos reforzarnos en la inclusividad de todo el equipamiento que se necesita, que no tienen muchos de nuestros alumnos desde el punto de vista tecnológico. Y por eso quizá ustedes oyen hablar, y el público que nos ve, de aulas inteligentes. Porque realmente el lograr tener aulas inteligentes nos va a facilitar que nuestros estudiantes vayan a esas aulas. Y el profesor puede estar en cualquier lugar del país remotamente dando la clase, pero el estudiante está con todas las condiciones. Tiene pantalla gigante, tiene ancho de banda, tiene internet, tiene planta eléctrica, tiene condiciones para recibir una docencia tecnológica, en el caso de que fuera necesario, con todos los estándares. Doctora Zahana, se habla mucho, y yo no sé, y creo que en estas rectorías se habló de emprender una revisión curricular general, profunda. No sé cómo está eso, cómo va ese proceso. Pero se ha pensado también, dentro de todo esto que se necesita, de estas renovaciones, la creación o inclusión de nuevas carreras, nuevas profesiones. Bueno, sí, la universidad está inmersa en esta gestión en dos grandes proyectos. Que es el proyecto de la reforma general, de la reforma de todo lo que tiene que ver con el estatuto, reglamento, proceso, y el rediseño curricular. El rediseño curricular, como bien tú lo planteas, es diseño y rediseño. Porque unas son nuevas, y otras pues son actualizarlas y mejorarlas, que es un rediseño. Y se están planteando tanto técnicos superiores, como licenciatura, como maestría, y programas doctorales. Ya la universidad va a un gran salto en la cantidad de programas doctorales oficiales que va a tener la Universidad Autónoma de Santo Domingo en alianza con universidades extranjeras, pero con titulación oficial de la universidad. O sea que no solamente nos vamos a limitar a rediseñar lo que tiene que ver con el grado, sino también con el posgrado. Y hay un gran interés del señor rector, el Instituto de Bertrán, de los llamados politécnicos. O sea, nosotros vamos a tener también una cantidad de instalaciones preuniversitarias, donde vamos a ir preparando a nuestros alumnos para que esa brecha entre el bachillerato y la universidad, no sea ese cambio tan brusco como el que vivíamos nosotros antes, ¿verdad? Y todavía se sigue viviendo que podamos mejorar el puente de comunicación entre la preuniversitaria y la universitaria. ¿El colegio universitario existe como antes, así que ese año previo? No, ahora se llama ciclo básico. ¿Se ha integrado? Sí, un ciclo básico que generalmente una vez está verticalizado dentro del plan de estudio, otra vez está como una nivelación antes de llegar a la carrera, al plan de estudio. Son unos 33 créditos dos semestres y es una nivelación para los que vienen del bachillerato antes de entrar directamente a las carreras propias, a las materias propias de la carrera, pues se puedan nivelar. Pero todo eso es lo que siempre hemos querido, que a nivel de la educación preuniversitaria, o sea, el MINER, entienda con qué deficiencia llegan los estudiantes a la universidad, para que vayamos mejorando desde antes de llegar, no tenemos que esperar mejorarlo dentro de la universidad. Bueno, antes había grupos radicales que decían que había que eliminarlo, decían que el colegio universitario, cantera de frustración de los hijos del pueblo. El colegio está como los exámenes, que desde que yo estoy pequeñito me dicen que lo van a quitar. Y 50 años después están en el mismo sitio. No se pasa sin exámenes, siempre está ahí el colegio, claro. O sea que sí, pero no, el colegio juega su papel, el ciclo básico, no sé, los estudiantes nuestros en el bachillerato, pues tienen un nivel de velocidad y de página que no concuerda con la velocidad y la página que nos ponen a estudiar cuando entramos a carrera. Bueno, si hay gente que llega con muchas lagunas. Y hay lagunas que cerrar, claro. Y obviamente hacer una carrera universitaria, lo mejor es entrar como con pocas lagunas de lo que nos toca detrás, por ejemplo. Si usted va para ingeniería y está débil en física o en matemática, va a arrastrar montones de lagunas en la carrera. Y eso es bueno cerrarlo o reducirlo lo más temprano. Entonces, ¿qué es contraer lo que decían los compañeritos? ¿Es para evitarlo y la frustración? Es para evitarlo, claro, claro. Más adelante, ¿verdad? Lleguen mejores condiciones, eso es así, claro que sí. Jorge, ¿cuáles otras acciones se pueden implementar o tú tienes pensado para mejorar esa calidad del egresado? Porque se habla mucho de cuántos profesionales gradúa la UAS cada año y cómo esos profesionales se integran luego a la vida laboral o a los emprendimientos, como tú decías. Entonces, bueno, la musiquita sonó. A la pausa y el egresado retomamos. Vamos a la pausa. Doctora. Continuamos con nuestro próximo y seguro rector de la UAS, Jorge Asana David. Jorge, hablábamos en el segmento anterior de la calidad del egresado de la UAS. Mira, realmente cada día los retos para egresar profesionales de alta calidad son más exigentes y más competitivos, ¿ok? Más competitivos. Por lo tanto, las universidades y todos los que formamos parte, ¿verdad?, del cuerpo profesoral de la universidad, tenemos que preocuparnos más por este proceso. Hoy se está debatiendo el rediseño curricular en base a competencias, pero no es para que ellos compitan entre ellos, es para ser los más competentes, porque un aspecto muy importante del proceso educativo fundamental para la calidad de los egresados es que estemos seguros de que lo saben hacer y lo saben hacer bien. O sea, las competencias de cada una de las carreras tenemos que garantizar que las están haciendo de manera adecuada. Pero la cantidad de conocimiento y la velocidad que se está produciendo el conocimiento ha llevado a la juventud y a los estudiosos de la pedagogía a que hablemos del aprendizaje significativo. O sea, nosotros no podemos abrumar a los estudiantes con un enciclopedismo que no le va a ser útil en su carrera y le va a oscurecer, que es lo importante que ellos tienen que aprender de cada una de esas unidades que nosotros formamos. Y eso lleva a lo que es el desarrollo de algo que se hablaba mucho antes, luego se dejó de hablar porque parecía normal, que es el desarrollo del pensamiento crítico y la solución de problemas. O sea, nosotros tenemos que ir formando profesionales competitivos, preparados, que tengan la capacidad de enfrentar problemas, pero para solucionarlos, no para salirles huyendo. Y ahí están las tres puertas que tú mencionaste. Nuestros egresados pueden ir al mundo privado, al mundo laboral privado, al mundo laboral público o pueden decidir ir al emprendimiento. Y eso también complica todo el proceso de educación moderno porque tienes que formarlo para las habilidades que él va a necesitar del otro lado, porque dentro de la universidad tenemos que formarlo, pero no para que trabajen en la universidad, porque no es para allá que van, es para el otro lado del puente. Y eso es lo que muchos llaman la brecha, el gap entre el egresado y el mundo, donde ellos van a ejercer. Y eso hay que reducirlo lo más pequeño posible para que ellos no tengan esos niveles que pudieran tener de frustración. Ya tengo un título, tengo un anillo, me sacaron, terminé la universidad. ¿Cómo me inserto? ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Y esa es la parte que ha crecido también en los estándares de calidad de las universidades, que ya no se miden solo por la cantidad de estudiantes ni la cantidad de egresados, sino por el nivel de inserción que tienen tus egresados y egresadas en el mundo al que ellos van. Es casi un pecado hablar de calidad de los egresados sin hablar de los maestros y las maestras. El profesor de la UAS es, si no los mejores de los mejores del país, están en la Universidad Autónoma de Santo Domingo con un gran pero, que es la masificación y la sobrecarga laboral. ¿Cuáles son tus planes en este sentido? Mira, eso es una pregunta muy interesante, realmente ya en la etapa final del programa. Nosotros empezamos desde que éramos vicerrectores docentes a entender esa problemática y ya desde la vicerrectoría docente, ayudado por los rectores de turno, nosotros fuimos implementando programas. Programas que tienen que ver con la reducción de la carga laboral, programas que tienen que ver con la producción de un contrato donde se involucre la investigación, la extensión, el posgrado, porque al final es una responsabilidad que nosotros tenemos en todas las áreas académicas, que no es solamente la docencia de grado, sino la extensión, la investigación y obviamente el posgrado. Pero algo muy importante que nosotros hemos aprendido y hemos destacado que ya es como el puntillazo final de este proceso, es la estabilidad salarial de nuestros profesores. O sea, usted no va a tener un personal profesional altamente calificado, dedicado a la profesión más difícil que es, que es enseñarle a otro. Usted no lo puede tener tranquilo, cómodo y dispuesto a trabajar si él no sabe lo que va a ganar cada mes. Tú no sabes lo que vas a ganar el semestre que viene. Se cae una sesión, se cierra, no viaja a un sitio, todo eso mantiene a nuestros profesores y profesoras en una zozobra, en un estrés, ¿verdad? Que nosotros tenemos que reducirlo al mínimo. Tenemos que ir a un sistema de estabilidad salarial de nuestros profesores y profesoras que permita que ellos estén tranquilos y se reduzca el nivel de estrés. Eso no significa que no van a aumentar su nivel salarial, lo que significa es que no debemos permitir esos subos y bajas, sobre todo los bajones, ¿verdad? La subida no nos preocupa. Bienvenidas sean. Exacto, las subidas son siempre bienvenidas, pero esos bajones no los podemos permitir y yo creo que eso es un punto clave, la estabilidad salarial del cuerpo profesoral, que es lo que nos va a dar como esa columna fuerte de que nuestros profesores se sientan tranquilos y se puedan dedicar, como les digo, a la loable tarea de enseñar. Bueno, incluso que puedan ponerse al día, comprar libros, porque si apenas le da para llegar a fin de mes, imagínense ustedes. Actualizarse, congresos, perfeccionarse, o sea, toda esa parte que la gente cree que a veces no entienden que la parte docente no es solamente la que tú dedicas a estar con los estudiantes, tienes que preparar la clase. Profesor, déjeme hacer una pregunta que me ha estado, ha estado siempre muchos años, he pensado eso a partir de otras experiencias de otros países, que llega un momento en que las universidades elevan el rigor de tal manera y entienden que ya ha crecido lo suficiente, que lo importante es que ingrese calidad, o sea, estudiante de calidad. En el caso de Colombia, tuve la experiencia con una familia, que para un hijo que era muy bueno poder entrar, tuvo que esperar, porque es rigurosa, la Universidad Nacional de Colombia es rigurosa para poder dar ingreso a un estudiante, no siempre tiene que tener las mejores notas, sino en unas pruebas que son fuertes también. ¿Llegaremos a ese nivel aquí alguna vez? Sí, nosotros tenemos pruebas en la universidad y como hablábamos hace un momentito, el remedial de nosotros es de un año, 33 créditos, ahí el estudiante termina de cerrar laguna y abre un poco más su cerebro hacia el entendimiento de hacia dónde va. Yo creo que eso es fundamental, lo que tú planteas, de que podamos formar cada día mejor. Y por eso le hablaba de los politécnicos también y todo lo que tiene que ver con el bachillerato, porque mientras mejor lo formemos en el bachillerato, menos exclusividad tendremos y más inclusividad tendremos, porque al final nosotros no queremos sacar los jóvenes del sistema, nosotros queremos que más jóvenes entren al sistema, porque todo el que está estudiando, sea pregrado o ya grado en la universidad, generalmente no tiene ningún conflicto fuera de estudiar, está alejado de los vicios, está alejado de la corrupción, alejado de los problemas, y eso nos ayuda a formar una mejor sociedad. O sea, yo siempre he apostado a la inclusividad. Si nosotros tenemos medio millón de estudiantes en el sistema, yo quisiera que tuviéramos un millón, un millón y medio, porque mientras más jóvenes tengamos en el sistema de educación, mejores ciudadanos tendremos. Muchas gracias, doctor Jorge Asjana, David, muchas gracias profesora y de Guzmán, como siempre, con invitados importantes en esta sección Interacción Académica. Gracias a ustedes, amigas y amigos. No se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.